Gracias Mira, me voy a poner aquí para que veas que no lo veas Creo que es de aquí de Alicante de la provincia No sé de dónde, pero No, pero por lo menos si le felicito, por lo menos Que ha agradecido que se lo diga que ha pitado bien Es que yo si pierdo, cuando, yo hay veces que he dicho que han pitado y no han perdido Cuando han perdido ¿Quieres que lo corte? Mira Sin total, luego cuando lo sube la federación tienes que poner en qué minuto empieza el partido No vale lo demás Y en qué minuto empieza la primera parte Y en qué minuto empieza la segunda 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 parte Y en qué minuto estas ¡Gracias! 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 ¡Martina! ¡Gracias! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Gracias! ¡Well! ¡Gracias! 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 y 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 ¡Gracias! 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 Por el cuerpo que tiene Si se se tiene que abrir el bolso y le hablele la otra vuelta a la otra señal ¡Gracias! 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 No me he perdido la pila. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Gracias.